Tras la aprobación de las llamadas vacaciones dignas y siguiendo el precedente de países como Chile, México evalúa la posibilidad de reducir la jornada laboral, ya que la nueva reforma buscaría que se disminuyan las horas de trabajo por ley, contribuyendo así a una mejora en la salud y la productividad en cada uno de sus empleados. La medida, a pesar de tener altas probabilidades de ser aprobada, sigue siendo discutida por diputados y senadores. Esto se trataría de reducir las horas laborales a la semana, ya sea recortar a seis horas diarias la jornada o reducir los días que se elabora. Noticieros Teleurban